Agradezco muchísimo al programa Talento Magdalena, primero por ayudarme en mi proceso de formación. Darle gracias a Dios, el apoyo económico y el apoyo social que nos ha brindado el programa Talento Magdalena ha sido impresionante. Esto es una motivación más para mí, es algo que me incita a seguir adelante, a seguir en la formación continua. Es una emotiva ceremonia que realizamos semestre a semestre, los estudiantes de décimo semestre del programa de medicina, donde buscamos resaltar esos valores éticos en la medicina y sobre todo enfrentar a los estudiantes al compromiso que van a adquirir cuando realizan su internado rotatorio. Yo le soy sincera, créame que para un estudiante rural, soñar con esto se queda muchas veces en sueño y estar aquí, verme puesta con mi bata blanca, gracias a Talento y a todas las directivas de la universidad que nos apoyaron en este proceso, de verdad que para mí es maravilloso. La medicina siempre va a ser una carrera a disposición de la humanidad, conociendo de donde vengo, de lugares donde de pronto solo hay un médico, o en otras ocasiones, caserios donde no hay un puesto de salud, donde no hay un profesional que esté ahí dispuesto a la comunidad para servirle, créeme que es muy importante. Hemos podido pues trascender no solo para un cambio social para mi vida, para mi entorno, sino para el entorno del pueblo y el municipio, porque también nosotros como estudiantes de Talento Magdalena somos faros de pronto de academia para otros niños o estudiantes que están interesados o tienen esa esperanza de acceder a la educación superior. Me he sentido muy feliz y el apoyo ha sido inmenso y grandioso. Seres humanos, ciudadanos que van a implementar lo aprendido en nuestras aulas con todo el equipo docente, directivo, de trabajadores, que lo van a implementar en sus vidas y en las vidas de quienes ellos van a incidir en su profesión. Aún más influyente e innovador.